Estas son parte de las 358 urnas electorales que este día se trasladaron a Choloma, ciudad con una población mayor a los 300 mil habitantes, por lo que su carga electoral es la segunda más grande de todo Cortés y la tercera del país con 128 mil 571 electores. 358 mesas electorales las que tiene, es la segunda ciudad con mayor carga electoral del departamento. Ya están siendo entregadas sin novedad, gracias a Dios no hemos tenido ni un incidente en todo el departamento y ya entregamos prácticamente todas las maletas a excepción de San Pedro Sula. El material electoral para las votaciones en Choloma permanece resguardado por el ejército en el centro cívico en Marromero de Callejas y será distribuido en 56 cantones electorales. Normalmente se emplean hasta 10 vehículos militares para hacer un tráfico fluido de urnas y así en ese sentido y también estarán otros vehículos que son los que están sirviendo como reacción para poder proteger también a los que van a asistir a las urnas. A menos de dos días de las elecciones los cholomeños hacen largas filas para obtener su tarjeta de identidad en el registro nacional de las personas de ese municipio con la esperanza de ejercer el sufragio el próximo domingo. Mira aquí nosotros viendo ahí podemos sacar la cédula aquí para poder votar por ellos mismos y aquí vamos, mire a ver, tal vez está la cédula. Voy a ver si ya me salió para que me la entreguen. Es de reposición, aquí es bastante. No, a mí me toca allá en las colonias, pero es bastante. Aquí hay una cantidad de gente, bastante. Choloma es un bastión político junto a San Pedro Sula para determinar un triunfo electoral en Cortés en donde más de 980 mil ciudadanos están habilitados para votar el próximo domingo en las 2.791 mesas electorales que se instalarán en los 12 municipios de este departamento. Pedro González, Telenoticias.